Esta sesión se está grabando. Muy bien. Hoy, como siempre, es un rompiendo la banca. No hay problema, Richard. Después va a estar en la zona de capacitación exclusiva del grupo, ya que vos estás. Así que no te preocupes. Los seminarios mensuales están en asesoramiento. No los de opciones. En eso hay un grupo de seminarios concreto que está en la lista en internet. Ok. Vamos a reaccionar. De nada, Richard. Anda tranquilo. Francisco, ¿me lo podés preguntar sobre el final? Así vamos arrancando. Lo de los grupos, sale lo mismo. Asesoramiento 2000. Los grupos están dentro del asesoramiento en el Slack. Ahora que ve la sección maldita también. Está maximizada la pantalla. Si no la ves completa, es un problema de tu lado. Ok. Bien. Entonces, vamos a arrancar. Hoy es un rompiendo la banca. El de abril. Hubo un poco de diferencia entre el de marzo y abril. Porque el de marzo creo que lo hice a fin de mes y el otro a principio. No, a principio de mes y este a final. Entonces, pasó un lapso. Pero en realidad, todos los meses hago uno. Entonces, hoy vamos a hablar. El tema central va a ser la falacia del carry trade argento. Conocido lado y argentino, me robó el concepto de hacer charlas. Solamente que yo las hago gratis. O hago dentro del grupo de asesoramiento, pero sin cargo extra. Y dije, qué mejor que hablar de lo que el lado y argento se la pasa diciendo que hace incorrectamente. La falacia del carry argento se basa en que realmente gente que se presenta como gurúes al público común, realmente no lo son. Sherman. Sherman. Realmente esa persona, dudo seriamente que haya vivido en Estados Unidos, no habla como los que vivimos allá. Y no hablo de estudiantes universitarios. Hablo de cualquiera que esté dando vuelta. Sí, fermo. Pero cualquiera que esté dando vuelta en la calle, que haya vivido uno o dos años en Estados Unidos, no habla como el inglés. Cualquiera que me escuche a mí o a alguien que vive en Estados Unidos se va a dar cuenta que hablamos diferente. No es una cuestión de acento. Es decir, es una cuestión de modos idiomáticos. Por ejemplo, hace muchos años, un conocido americano me decía, me encanta hablar con vos porque es como hablar con alguien que viajó en la máquina del tiempo de principios de los 90 y finales de los 80. ¿Por qué? Porque todos los modismos de la época en que viví allá, uno va incorporando nuevos, pero es como que tenés los modismos de esa época. Entonces, a algunos yankees conocidos les encanta hablar conmigo porque es como hablar con alguien que viajó en el tiempo. Ok. Más allá de eso, hay varios pseudo gurúes y gente en medios que les quiere hacer creer que ustedes, como retail, es decir, clientes minoristas, lo aclaro, yo nunca uso la palabra retail, pero como veo que Fermo y otros la usan mucho, vamos a hablar de qué es el retail. El retail es un operador minorista. Ok. Bien. Les quiero hacer creer a ustedes que todos ustedes pueden hacer carry trade. El problema es que pueden hacer los que ellos llaman carry trade, pero eso no es un carry trade. ¿Qué es el carry trade y cómo se implementa? Básicamente, el carry trade no es una operación cambiaria, sino una operación de aprovechamiento de diferencial de tasas. Se volvió muy, muy, muy popular en la última etapa del ciclo, llamémoslos por ser amables, alcistas previo al crack del 2008. En esa época, los que estamos en el mercado en esa época, estaba muy de moda hacer carry trade contra el yen. ¿Sí? Ok. Entonces, en un momento se volvió un problema muy, muy, muy serio porque realmente estaban destruyendo la economía japonesa mediante una presión contra el yen infernal. De hecho, alcanzó, si lo buscan en internet va a decir, un trillón de dólares, la posición carry trade envolviendo al yen, en números nuestros son billones, ¿sí? En el mundo hispano, el trillón es nuestro billón, ¿sí? Y el billón de ellos son los, bueno, ellos son así, hablan diferente. Ok. El trillón de ellos es el billón nuestro. Es un montón de it igual. Ok. Entonces, básicamente, se hacía eso porque en ese momento, dado la crisis que había tenido inmobiliaria previamente, como 10 años antes, Japón, había empujado la tasa a cero. Y Estados Unidos te pagaba el 5,75% la FED. Así que imagínense el diferencial de tasas. Ok. Entonces, sí, me llamó la atención que volviera, por acá dice, es la FED hace la semana. Me llamó la atención de que volviera. Yo entendía que en su momento, con la levaca al palo, bueno, se las dejé pasar. Pero llega un momento que es realmente brutal. Sí. De hecho, algunos fondos muy grandes hacen algo de carry trade actualmente contra el yen. Porque el yen siempre, Japón, es uno de los países de tasa más baja que hay. Ok. Entonces, a grandes rasgos se hace fortuna. Y yo les voy a mostrar que incluso a valores de hoy, si alguien hiciera realmente un carry trade argento, uno real, no lo que les quieren vender a ustedes como carry trade, es una fortuna. Pero sometiéndose a un riesgo cambiario severo. Ya voy a hablar del tema. Entonces, ¿qué es y cómo se implementa? Ok. El sujeto A es un gran fondo de inversión. Por eso le pongo sin cambiar. Un gran fondo. Soy enorme. Ok. Nada de chiquitaje. Enorme. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser enorme? Porque tiene que ser una persona o fondo capaz de ir, vamos a usar el ejemplo de Japón de esa época, ir a Japón y decir, hola, señor japonés. Quiero prestar, quiero tomar un préstamo. ¿Sí? ¿Sí? Lo pongo en inglés porque es más cortito, nada más. Quiero tomar un préstamo, un loan de un millón de dólares en yenes. ¿Ok? Quiero un millón de dólares en yenes. ¿Ok? Entonces, fíjense que uno tiene que ser muy, pero muy grande. Porque básicamente vas a Japón y no tienes cuenta en Japón. Una persona normal no tiene. Ellos sí tienen, qué sé yo, Soros, BlackRock, todos los fondos grandes. Tienen una seda en casi todo. Todos los países del mundo. ¿Sí? Entonces, van y dicen, hola, señor Banco Mitsubishi. ¿No? Del más grande. No sé cuál es el más grande ahora. Exactamente. Tenés que vivir mínimo dos años en Japón. Alberto sabe de eso. Tenés que ser alguien muy importante. Si no sos una persona que vivía hace mucho tiempo. Y tenés la capacidad de tomar ese préstamo. ¿Ok? No es que uno va y dice, hola, viste, vas de turista en Japón. Y ves, uy, se puede hacer el carrito ahí. Y vas, te metés en un banco y dices, hola, quiero un millón de dólares. No. No va a pasar de ese modo. ¿Ok? Entonces, uno toma ese préstamo y la tasa, si bien puede ser cero o negativa, en realidad va a ser muy baja. Digamos, por un momento, que ustedes tienen que pagar de tasa 1%. ¿Sí? En esa época, de hecho, llegaba a casi el cero, literalmente. Tenía un problema que se conoce como teampa de liquidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía el señor A? El señor A agarraba y vendía todos los yenes. ¿Qué hacía? Básicamente, cambiaba yen por dólar. Eso presionaba el yen cada vez más. Sí, por más que sea negativa la tasa, algunos dicen, sí, porque la tasa es negativa. Vos vas al banco y no te van a dar la plata a tasa negativa. De eso te podés ir olvidando. ¿Ok? Pero, a una tasa muy cercana a cero, sí. Sobre todo a grandes inversores. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hacían? Presionaban en forma brutal el yen, lo cual generaba problemas a la economía japonesa. En esa época, no sé cuántos de ustedes operaron en esa época, no se hablaba de otra cosa. O sea, se hablaba de un potencial colapso de Japón y las consecuencias que podía llegar a tener sobre el mundo en general. Se estaba hablando de un potencial colapso total del capitalismo en un momento. Y eso nunca va a pasar. Yamil, tu nick acá adentro es poco serio. Dos palitos, Pesur. Ok. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Esa persona iba y ya fuera a poner un... Porque se pueden hacer muchas cosas. Tomar y depositar ese dinero en un time deposit. ¿Sí? Como un plazo fijo, es un time deposit. O comprar bonos americanos. ¿Por qué? Porque la tasa, más o menos, de referencia a Fed. Voy a usar puramente referencia a Fed. Porque el gatillo normalmente son las tasas de referencia y después ven, los que hacen este tipo de cosas, qué tasa real consiguen. ¿Sí? No real en términos de inflación o nominal real, sino qué es lo que verdaderamente consiguen en el mercado. Ok. A grosso modo era 5.75. Con el anisciente, que si uno lo hacía en el arranque, el yen se movía a favor de ellos, cada vez más debilitado. Cuando tenías que volver al yen, básicamente habías capturado más de 5 puntos de esto. Y en adición, el yen se te había movido a favor, lo cual comprabas más yenes con menos dólares. Implicaba que ganabas un montón de edita. Eso es el carry trade. Paso número 1. Tomar dinero del mercado. Ya sea un puestamo o hacer un short. Paso número 2. Cambiar de divisa. En ese caso era dólar por yen. Acá sería en Argentina, o en el país que ustedes quieran, pero vamos a usar el ejemplo argentino, porque hablamos del carry type Argento. Va a ser básicamente vender mis dólares y pasarme a pesos. Fíjense que son cuatro niveles. Tomar el puestamo, me dan las divisas, las convierto, hago magia. Invierto en algo de una tasa muy superior, tasa mayor que la tasa que pago yo, para capturar ese diferencial. Ejemplo, sí. Fíjense que lo de Soros con la Libia fue exactamente eso. Todo el mundo dice Soros, Soros, Soros. No fue Soros, Soros. Fue un grupo de fondos, pero él fue como el puso la trucha. Fíjense que Soros desde esa época no pega una. El tipo no pega una nunca. Es terrible. No, yo voy a comprar oro porque va a volar, porque va a ganar Trump, porque el Brexit. Y le hicieron el ojete, ¿ok? Es decir, mucha gente, Trump mismo, Soros, Buffett, son mitos. Buffett no era nadie hasta que alguien escribió una biografía sobre él. Y ahora todos se oye, porque Buffett, Buffett, y los principios de inversión de Buffett. Yo estoy haciendo esto hace 25 años y hace 10, digamos 15. Nadie hablaba de él. Era un administrador de fondos más. No me vas a hablar de Icahn, que es un muerto total. Y un lado, alto lado, que en el 2008 yo conozco clientes que son clientes de él. Tengo clientes que son clientes de Carla Icahn y sus fondos. En el 2008, en lo peor del momento, no dejó sacar la guita, ¿eh? Pero claro, de eso no se habla. Porque si se habla de eso, hay una corrida contra Buffett, contra este, contra aquel. El mercado es una ilusión, ¿sí? Siempre recuerdo en eso. No tiene nada que ver que sea judío. Nunca voy a entender la obsesión de todos de pensar que los judíos rigen el mundo financiero. No, tienen sus grupos. Y como se mueven entre ellos, normalmente parecen más poderosos de lo que son. De todos los megamillonarios que conozco, no conozco un judío. Rothschild es diferente. Tiene un sistema muy antiguo, muy antiguo. Que yo conocí otra familia muy antigua en Estados Unidos que lo implementan. No les podés ganar porque invierten como un fondo de inversión. Son intergeneracionales, ¿ok? Fíjense que a menos que sea un milagro de las familias Rothschild, de los grandes, de verdad, nunca se habla. ¿Sí? Bien. Y son mucho más millonarios que la mayoría de los millonarios que han dado a Zoro o no sé quién es ahora. Bill Gates o el que carajo sea. Hola, Esteban. Ok, entonces, esto es un verdadero carritoid. Eso es el carritoid. Entonces, la clave del carritoid, ¿sí? La clave del carritoid es algo clave. Clave, clave. ¿Ustedes se juegan al que tipo de cambio no, repito, no va a variar en ninguna dirección? ¿Ok? En ninguna dirección. Ustedes esperan un nivel de tipo de cambio estable y como consecuencia aprovechar un diferencial de tasas de interés. Eso es absoluta y totalmente clave. Esperan que el tipo de cambio no se mueva. ¿Ok? ¿Por qué es esto? ¿Por qué eso es y es la clave 2 de todo? El carritoid, el retorno que genera, es un indicador. Seguramente expliqué en 30 minutos la clase de 2 horas de Fermo, totalmente. Gracias. Me alegro que lo entiendan mejor así. Pero igual después voy a explicar lo que los demás gurúes falsos, gurúes, ya manco. Como Carretrade, que no lo es. Ok. El Carretrade, ¿sí? Es un indicador. Eso nos da un retorno. ¿De qué es indicador? No es una cuestión de si es mejor o no que te baje el tipo de cambio. Vos no estás en Carretrade por diferencia de tipo de cambio. Es diferencial de tasas. Si se te mueve a favor, mejor. Pero si vos pensaras que se te va a mover el tipo de cambio, no haces Carretrade. ¿Ok? Claro, cuando salen todos a desarmar, te la ponen de parado, como dice acá Pablo. Ok. Bien. Exacto. Ninguna dirección. Me había saltado un par de mensajes. Ok. ¿Saben qué? Me dan un segundo porque si no mi mujer me va a putear. A veces los mensajes de ella no me llegan. Así que lo voy a poner acá en WhatsApp. Un segundito. Ok. Entonces, como decía, el Carretrade genera un retorno. El Carretrade es un indicador. ¿Ok? ¿Saben de qué es un indicador? ¿Alguien se anima a decirme de qué es un indicador el Carretrade? Esa es la más fácil. Le doy dos minutos mientras encuentro a mi mujer en el Slack. ¿Dónde estás? Acá estás. Así me manda mensajes por Slack porque el web WhatsApp no lo puedo abrir. Por eso les voy a usar. No es por desarmar. El desarmar es una causa, no una consecuencia. No se adelanten. Ya voy a hablar de los aprovechamientos. Esteban le pega casi en el poste. Manuel, perdón, lo dice de manual. Es un indicador del riesgo cambiario de la moneda no base. ¿Ok? ¿Ok? Como débil. No porque se vaya a mover la moneda. Sino que si hay diferencial de tasas es porque la moneda es débil. ¿Ok? Entonces, voy a tener que hacer una aclaración de eso. La moneda base es la que paga más. Y uno me puede decir, ¿cómo débil? Si el yen está súper fuerte y por eso pagan cero. Sí, pero es como la paridad, vieron, el par divisas. La fuerte es la que paga más porque ahí uno va. Los canales de conducción de los fondos internacionales son por tasa de interés. El CREAC de la crisis del 30 arrancó por una guerra de tasas, no por una guerra cambiaria. Creo que fue Francia, si mal no recuerdo. Se cansó de que la gente llevara más guita a Estados Unidos e Inglaterra que a Francia. Resolvió subir la tasa de golpe. Estados Unidos lo tuvo que subir y se armó un quilombo. ¿Sí? Como no había los vasos de conducción ahora. Pero básicamente es así. El dinero global fluye sujeto a los riesgos que implica de baja tasa a alta tasa. Hola Jorge. ¿Se entiende? Ok. Entonces, es un indicador del riesgo cambiario. Del peso. Ok. Ahora, alguien me podría decir. ¿Y por qué no me cubro? ¿Sí? ¿Por qué yo no voy y tomo? Este color no es el mejor. Dame un segundo. Este. ¿Por qué yo no voy y tomo cobertura con futuros? Simple. Si ustedes toman cobertura con futuros, eso tiene un costo. Y si ustedes usan ese costo, destruyen el retorno. Y en el límite, lo destruyen totalmente. Claro, totalmente. Los fondos grandes del mundo van migueando constantemente a las tasas. A menos que perciban mucho riesgo. Y ahí se da lo que se conoce como selección adversa. Prefieren poner el dinero en Suiza a tasa negativa, literalmente. ¿Sí? Porque es menos riesgoso que tener la guita en Estados Unidos. Nadie puede leer las preguntas de los demás. ¿Ok? Solamente yo. Los que no vinieron muchas veces lo entienden. Voy a hacer un paréntesis. Si ustedes se acuerdan cuando la tasa de LEVAC en Estados Unidos subió en forma extrema, le recomendaban a todo el mundo hacer lo que se conoce como sintético. Un sintético es, compas LEVAC, que te da una tasa. Y como estás sentado en pesos, compas futuro de dólar. Idea pésima. Dado el nivel de LEVAC, era obvio que el dólar iba a bajar. Entonces, ganabas por acá y perdías por acá. ¿Ok? Yo lo cuento miles de veces. Más de uno se cree, está bien, no es por menoscabar a nadie, ni menospreciar a nadie. Dicen, no, porque yo vendí dólares a 15, a 16, o lo que fuera. O simplemente no compré dólares e invertí en LEVAC al 30, al 40, ni me acuerdo cuánto fue el máximo el año pasado. Va, todavía es este año. No, en el año pasado. Ni bien asumió el gobierno de Macri. Ok. Yo tenía dólares en la convertibilidad. Uno por uno. Cuando se devaluó, llegué a vender a 3.75 a 4. Llegué a vender casi en el máximo. ¿Ok? ¿Saben qué hice con esa plata? Lo mandé a LEVAC. ¿Sabe cuánto valía la LEVAC en ese momento? Pagaban cercano al 400%. Y eso duró bastante. El 200, el 100. ¿Saben qué? Cero cobertura de futuros. Cuando la LEVAC sube mucho, la gente se va a ir del dólar. Es de manual. Solamente un estúpido recomienda un sintético. El sintético se hace en tasas más estables, ante riesgo cambiario, mayor. ¿Ok? Entonces, después de una devaluación, tasa de LEVAC muy alta, hay lo que se conoce como overshooting. Te pasás de mambo y después ajusta lentamente. Entonces, yo gané 400% anual durante ese periodo. ¿Y saben qué? El dólar bajó de 3.75. Y para cuando yo compré, compré en la zona de 2.80. Gané por acá y gané por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo siempre yo? Hay que conocer el mercado. Hay que conocer las alternativas. Esto es un sintético. No se hace acá porque minan el retorno y el carry tight se vuelve inútil. Acá tengo uno que se acuerda, Lucas. De la época del 400% LEVAC. O 380, 420. Me debía fijar en el archivo. Honestamente, no me acuerdo de memoria. Y no me fijé. Entonces, nunca se hace hedge o matan el retorno. Eso implica que uno se juega y tiene que usar divisas estables. Un verdadero carry trade es un carry trade generado por moneda dura contra moneda dura. euro, libra, dólar, yen. Entre ellos. Todo eso es un poquito más grande que yo. Si estabas en el último año en la facultad. O más o menos a la misma edad. Entonces, nunca se genera hedge. Y por eso hay el retorno que hay. Yo tengo 43, claro. Soy un poco más grande. Yo ya lo operaba. Igual opero desde los 16, 17, así que. Pero igual. Ahora, el punto en cuestión es. Tengo ese retorno porque igual, aunque sea moneda dura, me voy a someter a riesgo cambiario. ¿Sí? Ya voy a hablar de eso, Augusto. No es necesariamente la devaluación, pero hay una forma de estimar la devaluación estimada por el mercado a través de tasas que lo voy a mostrar en un ratito. Cuando hable de un pseudo-carritae que sí se puede hacer en Argentina, pero es un pseudo-carritae. Completamente. A mí me llama la atención y no tanto, porque es una falacia. ¿Y qué dije yo? Sí, la falacia del carrito de Argento. Fíjense que muchos usan solamente el concepto carri. ¿Ok? No es la película de terror de Stephen King. Dicen carri nada más. Entonces, me parece que algunos sí saben que no es un carrito ahí, lo quieren vender así y son ladois, pero no tan ladois. O quieren cubrirse de que alguien como yo le saque la careta. Había que tener huevos en esa época hacer piñañelo y dualde. Sí, bueno, y yo tuve huevos. Algún día voy a explicar varias de mis operaciones pasadas, estoy en eso de hecho, y voy a mostrar cómo en vez de comprar y rezar y manigear o maldiva, hay momentos de la vida, no muchos. Yo en 25 años plus de operatoria debo haber tenido media ocena siete momentos en los que puse los huevos en la morsa, como digo yo, y me jugué hasta las pelotas. Después, después es ganar operaciones de mantenimiento. O por ahí son ignorantes como dice mi mujer cuando dicen basis, que es lo más probable. Entonces, ¿cuál es la falacia argentina del carry trade? ¿Sí? No hay carry trade, porque lo que ellos le proponen al inversor es tiene dólares el inversor, vendelos y compre al EBAC. Porque te paga ¿qué? Vamos a ver. LEVACS me voy a fijar para no hablar de memoria no me acuerdo. Abro la ventana LEVACS y 24-25 último corte si no me equivoco. 24-25 gracias, justo alguien me lo puso. 24-25 ¿Por qué? Son tan amables los intermediarios que no te van a cobrar una comisión. Bueno, supongamos que recibís 24-25. 24-25 no es abiertamente la expectativa de devaluación, pero cuando vos vendés tus dólares te sometés a riesgo cambiario. Yo no me acuerdo si dijeron, pues yo no hice la cuenta, pero en algunos medios que en un momento apoyaban el carry trade a morir alguien cuando el dólar subió y dijo el dólar subió dos días ¿Ven esto? Mínimo oficial 15-10 y medio máximo hace un par de días ahora tirando de nuevo 15-50 y alguien dijo el carry trade ¿Sí? El famoso carry perdiste la de dos meses en dos días y reza que no tengas un quilombo con el tipo de cambio porque siempre es un riesgo en un mercado como el argentino ¿Ok? Entonces vos ni bien vendés tenés riesgo cambiario Entonces ¿Saben qué es esto? ¿Alguien se anima? A llorar a la iglesia Exactamente Primero a rezar lo dicen recién ahora y tal vez se puedan quedar estacionados a llorar ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes están asumiendo el concepto fundamental de el carry trade Necesitan un tipo de cambio que se mantenga igual a través del tiempo Si se les mueve el tipo de cambio en contra pueden terminar perdedores ¿Ok? Pongo la cocina de Jess ¿Si? Ahora si el tipo de cambio se les mueve a favor obviamente les juega a favor pero no es el punto el carry trade Entonces lo que les propone esta gente es que asuman un riesgo cambiario potencialmente ilimitado Ya voy a hablar del caso Chile ¿Si? ¿Está? Pará Uy no se conectó Pero creo que era el 1% ¿Ok? Cuando pregunte la tasa Fabiana se me acordó del 1% De hecho en Chile se puede hacer ¿Ok? Pero no garpa tanto ¿Si? Y vuelven al mismo problema Iba a usar el ejemplo de Chile como que no sirve el carry trade con el primer mundo ni con nosotros porque es el mismo tipo de riesgo pero ya lo voy a hablar ¿Ok? Me anticipaste Entonces esta gente les pide que ustedes no ellos asuman riesgo cambiario para ganar el 24,25% en pesos en pesos teniendo una inflación y yo no la diga mucho en público ¿Saben que significa inflación DEC? ¿Alguien se anima? Hay un punto después de DEC Correcto la inflación de CAR yo mido muchas variables económicas pero para no con demasiada precisión porque no las publico para consumo personal la inflación mía está en 35 o 40% les voy a contar un secreto si ustedes se pasan a pesos con esta LEVAC perdieron plata tienen que rezar para que cuando vuelvan compran más dólares que antes me aumentaron nueve mangos las papas fuitas boom correcto ok cada uno es algo que tienen que entender hay 40 millones de personas en Argentina hay 40 millones de índice de inflación 17 a 26 las papas fuitas ahí tenés la inflación Esteban en todo caso ok cada uno tiene su verdadera inflación pero tiene solamente una tasa de LEVAC ok entonces ahora les voy a contar un secreto que nadie en el sistema financiero les quiere decir y algunos ni lo conocen con qué inflación miden sus dólares no la miden con la inflación oficial ni la inflación de CAR el dólar Estados Unidos tiene su inflación pero yo vivo en no el dólar se mide con la inflación americana yo en un momento calculé cuando el dólar estaba a 3 o algo así 3 y medio calculé que el tipo de cambio real tenía que estar en 5 hice un video que hasta del Banco Central me llamaban en esa época algunos conocidos que trabajan ahí en ese hijo de puta no sacas la careta y yo mostré cómo se calcula el verdadero tipo de cambio real y se usa la inflación local la inflación americana el dólar y el peso entonces cuando ustedes se someten de golpe a la inflación local perdieron guita sería un milagro que puedan comprar más dólares ahora esto no es un carrito ahí ustedes vendieron stock sin riesgo cambiario y se sometieron a riesgo cambiario ¿saben para qué? para no ganarle a la inflación porque la tasa del EBAC es menor que la inflación oficial de CAR la de ustedes prefiero no hacer esa cuenta lo dije la otra vez en Twitter prefiero en realidad sí sé cuánto pero prefiero no decir públicamente cuánto para mí debería estar el tipo de cambio primero porque el 90% de ustedes les interesaría un 10% iría asuntamente además es sutil el tipo de cambio real porque no necesitas una devaluación nominal podés hacer lo primero que se hizo que yo lo mostré en un video de macroeconomía que tituló macroeconomía que es devaluar sin devaluar se llama devaluación fiscal ¿Ariel sos economista? me dijiste 25 mangos ¿Ariel sos economista? no exacto me decís perdón ¿por qué tenés que decir 25 30 100 200 es decir y a un economista es decir ¿lo hiciste el cálculo? no no podés ominar ok yo tengo un número es un número cierto claro en uno que dije macroeconomía explique cómo toqueteando la política fiscal es decir impuestos y subsidios uno consigue un tipo de cambio real sin devaluar de hecho uno nosotros nos podíamos quedar con el tipo de cambio a 10 y tener una devaluación real que era necesaria ven acá dice uno mi viejo tiene pyme textil 2002 exportamos a 24 dólares hoy mismo producto vale 42 ok tipo de cambio para él es 28 con 55 correcto si ok entonces esto no es un carry tide esto es una si es rojo no es más colorado lo siento apuesta apuesta el pseudogurú macro micro doctor en la universidad de montoto si ese eh universitario con título universitario la universidad de montoto realmente no me interesa de qué universidad sea esa persona esa persona les dice algo que es al mismo nivel de compa carc pesur no sé inag lo peor de lo peor de argentina la maldiva cresur totalmente cresur ustedes siempre hacen háganse esta pregunta por qué los analistas fundamentales que supuestamente están compiéndonos en cresur carc pero sobre todo en cresur cresur usemos el ejemplo por qué están constantemente diciéndole a todo el mundo que tiene que comprar porque es un negocio si realmente fuera un negocio se lo guardarían para ellos recomendación lean el libro de livermore livermore en la década del 20 ya hablaba de estos individuos de baja calaña quieren salir sí pero también quieren la participación pública para que llegue al nivel que ellos quieran uno de los damnificados o supuestos damnificados de la fer cornell cresur mirgor dijo abiertamente en público cómo nos costó convencer a la gente con mirgor y dentro de su denuncia dijo cómo salió de mirgor y dentro de su eso es ilegal sí ya sé esteban y eso no lo hace menos ilegal dada la justicia argentina sí todo vale todo vale lamentablemente pero no es menos ilegal además lo podrían demandar por daños y perjuicios por usar su verdadero nombre lo que pasa que el inversor argentino embucha para no decir me embocaron ok y no se olviden de eso doctor mercado fermo torc el supuesto daniel mendoza que averiguamos quién era y cuando averiguamos quién era nos la verdad que nunca lo voy a mencionar porque me voy a comer un juicio pero cuando averiguamos quién era este tipo debería estar preso ok y no un año o dos 10 o 20 para meter el ejemplo el jugo suco Mendoza amenazando a una analista de bull markets ok eso es lamentable si ustedes miran mis gráficos viejos de Cresud pongan Cres from Rick Decair en el buscador es una forma de buscar fíjense que cuando yo vi yo decía que era para arriba Cresud hasta que vi la manija y dije yo no puedo decir que es para arriba ok ok yo ahí dije es más lo puse en un gráfico acá tengo que decir salgan de Cresud porque no pueden estar ahí bien ok esto es una apuesta no un carrito ahí del mismo nivel que estas de exactamente el mismo nivel ok con un aliciente peor son lado y de otro nivel porque yo nunca casi menciono a ciertos lados dicen mi podcast porque no son lado y de cabotaje ustedes creen que son importante pero son lado y de cabotaje a mi me preocupa más los Hichilado y los Frank Castro que generan ignorancia y los importantes pero fíjense que de los importantes hablo de Fermo todos los que educan mal o bien o los que están en medios lado y televisivos esa gente les hace mucho mucho daño periodistas que dicen sí porque esto es así el otro día un periodista de ámbito financiero que me sigue y yo lo sigo que ahora no interactúa tanto conmigo en una época defendía a Sturzenegger a capa y espada y ahora tomó conceptos míos y empezó a decir que Sturzenegger se equivoca sin mucho con carpa si Olivera obviamente yo digo los nombres y me chupo un huevo son todos amiguitos de la DITELA funciona en tantos niveles ok entonces esto no es carry trade es una apuesta ni siquiera es la mejor apuesta porque si uno realmente piensa que el dólar va a subir o va a bajar le convendría operar en consecuencia ok ¿se entiende a lo que voy? no compren basura por eso la llamo manliva ya lo dije en un podcast en uno de los primeros entonces ¿cómo sería un verdadero un verdadero carry trade en Argentina? número uno a menos que sea un pseudo carry trade lo tiene que hacer un extranjero o alguien que tenga fondos en el exterior todo su koviki el de la yuega se está acercando a mí se ve que se dio cuenta que estaba meando fuera del tarro cuando me ignoraba igual solamente me ignoraba no puedo hablar de ellos porque realmente no me atacaron cuando otros sí entonces qué sé yo aunque sea no se sumaron a eso eso lo puedo decir de fermo también inclusive pero no hay perdón para fermo ok primero tiene que ser extranjeros ¿no les llama la atención que de golpe se pague tanta LEVAC tanta LEVAC justo en un periodo o como dijo un economista Martín Tuma que me sigue y lo sigo en Twitter ¿no es llamativo que se sepa que la tasa que está dispuesto a pagar el mercado de bonos argentinos es del 4 al 6 y ellos consistentemente emiten a tasas mayores haciendo que los bonos sean sobrepar bueno eso es porque el bono subiendo después de una emisión se considera una buena señal en parte es por eso pero en parte hay una palabra que se llama blanqueo yo les digo una cosa el blanqueo fue un fracaso a menos a menos que haya habido lavado de dinero ahí es otro precio ok muy bien entonces primero necesitan guita extranjera sea de extranjeros o no de extranjeros y yo me tomé el trabajo de hacer la cuenta de hoy yo con dinero en Estados Unidos y capacidad de endeudarme en Estados Unidos a veces el blanqueo no es lavado de dinero es darwinismo financiero escondiste la guita porque tu país era un desastre le tomas confianza al país o tenés miedo a que te pesquen traes la guita de nuevo ahora lo demás es actos abiertamente delictivos ok drogas corrupción es hoy más es muy diferente ok bien entonces yo paso uno soy un extranjero ok tomo mi siempre que ahí que era para blanqueo testaferros también la FIB de hecho lo interpretó así también si es correcto ok entonces yo como persona que consigo crédito en un país del primer mundo por ejemplo Estados Unidos puedo tomar deuda en el Bank of America para el ejemplo que tomé hoy agarré la peor deuda mortgage hipoteca a 30 años ok y era 4% tomo mis dolarucos digamos que yo puedo tomar un millón de dólares en Estados Unidos lo transfiero a Argentina vendo mis dolarucos y los cambio por pesos acto seguido voy compro el EBAC cuánto me paga la EBAC 24,25 1 préstamo 2 cambio de tipo de cambio 3 compra de tasa por ejemplo EBAC 4 cierre de operación ok bien entonces si yo tengo un millón de dólares al tipo de cambio que hice la cuenta hoy después termino un poco más arriba pero no voy a hacer la cuenta de nuevo mi millón por 15,39 oficial asumiendo que conseguimos ese tipo de cambio y no otro van a ser 15,390,000 pesos yo debo este millón de dólares como lo debo en un año tengo que pagar 40,000 dólares yo soy dueño de mis EBAC al 24 o 25 si yo consigo mantener la tasa que raro que insistan en mantener la tasa tan arriba en vez de hacer un canje por bonos un poco más largos en dólares que paguen un poco menos ¿no? ganaría en un año 3.732.075 ¿ok? ¿se entendió? vamos por parte no se me adelante bien y acá vienen los problemas necesidad número 1 tipo de cambio en el periodo en el periodo que yo invierta sea de la duración que sea tiene que ser similar estable puede variar un poco puede subir un poco pero se tiene que quedar en ese nivel no se adelante entonces ahora son todos ¿qué estoy diciendo? vayan por pasos ya hablé del riesgo cambiario ese es el número 1 número 2 que la tasa de interés se mantenga en el nivel deseado similar por el mismo periodo de tiempo que yo quiera hacer ¿ok? hasta acá vamos bien muy bien esto es lo que yo necesito mi riesgo es cambiario movimientos súbitos del tipo de cambio si son a favor me sirven si son en contra me matan ¿y las comisiones? porque muchos de los que recomiendan carry tight se olvidan de tomarlas en cuenta tiene que ser muy feroz la diferencia para que realmente se dé si no nunca se cierra el carry porque realmente no es viable entonces a veces hay diferencia de carry tight pero realmente los costos mantienen la diferencia de tasas porque nadie puede arbitrar por una cuestión de costos entonces en un año ¿sí? si todo se mantuvo genial nosotros ganaríamos dando vuelta a la operación 202.503 dólares ok un 24,25% si ignoramos comisiones ahora un carry tight de un año es muy bajo y acá viene la pregunta yo voté a Macri sabiendo lo que podía pasar pero la morsa era algo que no podía votar se levantan las restricciones a capitales golonduinas ¿a quién le sirve? solamente a los que quieren hacer el verdadero carrito un tipo que puede poner millones de dólares transferirlos en porque a ustedes les cuesta 24 o 48 hora mandar la guita yo les garantizo que si Goldman Sachs quiere transferir 100.000 millones de dólares hoy a Estados Unidos llegan mañana a la mañana los manda ahora a las 8 de la noche de Argentina y mañana a las 6 de la mañana ya puede operar ¿entienden? entonces esos capitales golonduinas son para esta bicicleta financiera ¿ok? pero se tienen que someter al riesgo cambiario ¿por qué los grandes fondos lo harían? porque no es su plata si sale mal la garpan los inversores de allá ¿ok? y si salen bien ellos se llevan su comisión ¿se entendió? bien no hagan supuesto de cuándo o no van a calzar bonos por levax nunca hay que yo no lo hago porque nunca se sabe ahora algo más lógico en términos de capitales golonduinas es la ganancia que se genere en un mes ¿ok? y eso es clave porque eso es lo que buscan en el carry trade los fondos golonduinas ¿ok? entonces en un mes en un mes mi costo por la deuda es 3.333 dólares si se la cuenta bien más esto es negativo mi positivo van a ser 20.208 ya está convertido a dólares ¿ok? ¿sí? ok entonces mi ganancia en un mes es de 6.875 dólares por hacer nada carry trade un pseudo arbitrage en un año 202.500 dólares eso es un pseudo carry trade ¿por qué un pseudo carry trade? porque incluso si lo hacen los de afuera como un carry trade verdadero no tienen esto la estabilidad del tipo de cambio es nula nula no sí 16.000 perdón acá puse el 1 y no lo conté ahí está perdón fue culpa mía lo puse pero lo puse medio pasadito y después lo leí sin el 1 ¿se entiende a lo que voy? no tienen la seguridad cambiaria si no tienen la posibilidad porque no hay seguridades en el mundo pero que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable ustedes no están haciendo carry trade no es viable hacer carry trade ok dejen de tirar número de dólar te tengo que preguntar de nuevo si sos economista porque sos el mismo de este pregunta ¿no es inaceptable la instabilidad del tipo de cambio en este país para hacer eso siendo un gran fondo? exacto es lo que acabo de decir es decir sigue siendo un pseudo carry trade ok pero Agustín lo que te perdés es que si sale mal no paga el fondo pagan los inversores si hoy estoy con la con la alergia full aprovechito hace un poco entonces no es no es un carry trade si ahora el verdadero problema del carry trade es que muchos no pueden ir al banco y decir pues vos vas al banco y pedís 100 millones de dólares y te dicen ¿para qué los quiere hacer? por ejemplo cuando Zoro fue a a Inglaterra creo que les había inventado un verso de que quería hacer un proyecto en la economía real no le va a decir es para especular contra la libea nunca te van a dar el préstamo ok ¿se entiende? si como dice Vladimir acá después ellos van a decir que ellos sigan a plata con el carrito y que yo soy un boludo totalmente ¿cuál es el máximo movimiento admisible del tipo de cambio? si se te mueve más del 5% el tipo de cambio en el o menos incluso el 2,5% que a vos se te mueva el tipo de cambio ya salís hecho o perdiendo ok toma esta tasa si bien esto no es un proxy de devaluación vos dividís esto por 12 alguien que haga la cuenta y te da el punto crítico en el que una devaluación súbita te mató claro siendo minorista y pagando uno mismo si sale mal no gusta ¿no? claro que se hace cargo el estado el estado paga por una política de emisión con esterilización extrema yo vengo hablando mal de la política monetaria el otro día me tuve que bancar que dijeran de Argentina una clase de Sturzenegger de política monetaria flaco está hundiendo el país hay muchas formas de emitir es decir el otro día salió el ¿cómo se llama esta verga? el banco central argentino está al borde del patrimonio neto negativo cuando el gobierno anterior tuvo un patrimonio neto de estos niveles se lo defenestró como alguna cuestión realmente irracional y pedían la cabeza a ellos ahora lo hacen ellos y está bien no es una cuestión de cuánto invierten es pérdida también y te pierde en el resto del fondo no Bernardo eso tampoco eso era un idiote de fermo obviamente ¿en qué afecta lo que quiere el banco central de capturar reservar 15% perdón mi ignorancia? primero es una mentira te lo dicen porque el dólar está muy débil no le sirve y no quieren intervenir entonces dicen es como los boludos que es como cuando en el medio de la crisis del 30 fue JP Morgan y dijo compre un millón de dólares de lo que sea subió un día la bolsa ¿saben qué pasó? Livermore agarró lean el libro de Livermore en el peor momento dijo yo no vendo más fue el mínimo del mercado 2,02 me dicen acá bueno 2,02 es el punto crítico el tipo de cambio te varía en contra desde tu punto de armado 2,2% y estás neutro 2,5% y estás perdiendo como un pelotudo 3% te mataron se afanaron hasta la silla correcto es algo que vengo diciendo hace muchos meses desde febrero desde el segundo mes de cuando vi que era galopante la emisión del EVAX dije que era insostenible y va a haber un cambio compulsivo de manera optativa ok pero la clave hubiera sido hacerlo ahora ahora vos le ofreces un bono en dólares del banco central como fue el origen si mal no recuerdo de la M11 que era un bono que tenía el banco central que no se usó y después se emitió igual para generar reservas vos generás hoy un bono que pague el 7 por LEVAC y el 60 70% te hace canje cuando lo necesites va a ser otro tema ok es choreo no ineptitud es decir sé que son ineptos pero estas cosas son de manual ok entonces Pablo me parece que acá hay choreo abierto y llanamente se quejan de lo que hicieron con el dólar futuro que no fue ilegal en el gobierno anterior y estos hacen cosas peores cuentan fondos privados como reserva todos y es un desastre el libro de Lubermore está en castellano con una tradición media extraña los del banco central europeo que iban a salir a inflar la reserva en la misma manija que Jesús totalmente siempre ellos manipulan del mismo modo recuerden que hay una axioma en política monetaria al hacedor de política y política económica en general al hacedor de política le conviene hacerte creer que van a hacer lo que no van a hacer ok para que el mercado trate de ganarles y en realidad queden abrochados o hagan el trabajo sucio por ellos la pregunta es ¿a dónde van los pesos? fíjense que el mercado americano como dije yo está en una burbuja que no es tal en realidad es una inflación oculta cuando había dinero excedente fue activos porque tienen un mercado importante todo el dinero del planeta excedente fue al mercado americano ahora en Argentina o en un país chico si todos salen a comprar no van a comprar Quesude van a comprar autos van a tratar de comprar casas van a generar una burbuja severa ok como pasó en el rodrigazo Macri vino a ver a una conocida amiga camionera y no te lleva a vos al central no lo pongo no entendí del todo pero los dólares son negocio siempre ok claro al consumo totalmente no invertido con Jesse Livermore es un aborto que escribió uno ok además Livermore mismo dice en su libro que muchas de las cosas que él hacía de joven ya no son aplicables ahora más aún el libro se llama Reminiscences of a Stock Operator es que el problema no es el tipo de cambio el problema es el sistema impositivo es decir el tipo de cambio fiscal por así decir se necesita una devaluación fiscal y el segundo problema no es ese sino una economía de baja productividad y un estado demasiado grande entonces ese es el verdadero problema el gasto el gasto privado en términos de productividad si se quiere y el gasto público es una burbuja obviamente 3.000 dólares el mercado cuadrado en barracas es una burbuja brutal pero la gente tratando de salvarse puede empujar aún más los precios ok está la versión en español de si pero la traducción es media extraña mi mujer la empezó a leer y dijo no lo leo en inglés ok hasta acá entendimos bueno tenemos un problema el problema es es raro que uno pueda tomar un post estamos como dije yo todo lo que tiene que hacer es hacer un short ¿qué significa eso? yo tengo que ir y shortear vender en descubierto un bono short bono a 10 años americano 2.24.63 lo tengo en la otra ventana pero tenía que mirar 2.24 vale 2.25 tu deuda ok vos vas a pagar esto y metes en LEVAC a 24.25 vos sí que llegaste tarde me alegro que les haya gustado los que los leyeron porque se los recomendé y el otro choreo actual además de las LEVAC es la paridad de los bonos correcto siempre eso siempre lo manipula el IAM que es poco serio ok esto es un verdadero carrito ahí me endeudo haciendo short en bonos saco la guita convierto dólares a pesos y con LEVAC alguien se anima a decirme cuál es el problema con esto le pegás en el posto Hernán pero no tanto mencionan garantías pero no lo mencionan del todo tienen un problema no es que ustedes venden en su cuenta de Estados Unidos un millón de dólares en descubierto y la gente con felicidad les va a dejar sacar el millón de dólares para traerlo a Argentina a invertir el LEVAC olvídense eso significa que un cliente minorista como vengo diciendo desde el principio no puede hacer carrito ahí lo puse diferente ahora un fondo grande sí porque tiene otras cosas entonces saca el millón de ese trade y tiene garantía que se yo pesur no mentira tiene algo sólido atrás que sirve de garantía ¿se entiende? ok ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto es solamente para grandes mayoristas es el primer problema el segundo problema es que esto tiene costos costos operativos margen de garantía interés sobre el margen las operaciones son tres operaciones cambio de tipo de cambio el short más la compra y después la LEVAC de última la pueden dejar vencer pero después tienen que volver a cambiar el tipo de cambio y cerrar el short eso significa que tienen cinco comisiones ok cinco comisiones y a un minorista como me dicen acá las comisiones lo van a matar los costos son más altos que la renta y acá viene el mind blower este gobierno claramente el argentino perdón está a favor del sistema financiero y del campo no hay duda de eso ¿cuál es el único grupo de gente que en Argentina puede ser carry trade argento verdadero sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de comisión ¿alguien se anima? ¿ya entendiste por qué Yamil puso un palo en Pesur? era el carry ¿viste? ok paren algunos acertaron otros no exportadores no bancos sí los bancos no los políticos no pull de siembra los bancos ¿saben por qué? porque ustedes como un todo van al banco y hacen sus depósitos con la nuestra como dice Rodrigo el banco a ustedes les paga una tasa de interés por el tipo de depósito que sea se supone que el banco da préstamos no 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 el banco actualmente hace el EVAC sin comisiones no tiene comisiones contra ustedes no tiene comisiones contra ellos es un pseudo carry porque no cambia tipo de cambio o no ¿están seguros que no cambia el tipo de cambio? el banco te hace pseudo carry y te hace carry en el pseudo carry toma los pesos de los inversores y los invierte en el EVAC sin comisiones diferencial de tasa puro ¿y saben que hacen con sus dólares? venden sus dólares y van al EVAC ¿saben por qué? porque ellos tampoco tienen comisiones de ningún tipo en el trade y si algo sale mal con el trade adivinen que va a pasar diferencial puro si algo sale mal llamamos al banco central que es el que nos paga la tasa y si nos metimos en un quilombo le pedimos ayuda porque el banco central es el prestamista de última instancia perdón demos un ahora ¿qué acabo de decir? el banco central es el prestamista de última instancia ¿ok? ¿quién es el prestamista de última instancia? ¿me lo pueden contestar? BNA paga 17.58 el plazo fijo obvio y se queda con 7 puntos de intermediación correcto lo dijo Rodrigo lo dijo Marcelo lo dijo Jess seaste tercera el estado no es el prestamista de última instancia el país tampoco Pablo o José nosotros la gilada somos el prestamista de última instancia la gente se olvida que nosotros como pueblo somos los dueños del estado no hay accionistas mayoritarios en un país todos somos solidarios en términos de que cada uno tiene una acción al portador por así llamarle de su país yo soy la persona más liberal del planeta pero no soy un idiota como los liberales de internet nosotros somos el estado somos los dueños de nuestra parte del estado cada ser viviente de este país ciudadano naturalizado o por opción como decían los milicos sos ciudadano argentino vos sos el prestamista de última instancia vos sos el que si emiten 80 mil millones de dólares al pedo para financiar ganzada la tenés que poner vos sos el que si se rompen los platos pagás los platos rotos y encima que tenés que pagar los platos rotos perdés guita perdés guita y tenés que bancar el estado perdés dos veces y encima el estado a través de la AFIP es capaz de tratarse delincuentes si les conviene pueden decir lo que quieran que salieron o entraron a LEVAC pero los institucionales del LEVAC son la mayor parte ok total nosotros pagamos impuestos todo el tiempo los únicos que pueden hacer un carretar de argento verdadero son los bancos no pagan comisión por los depósitos no pagan comisión por la LEVAC de hecho cuando ustedes hacen un depósito de ¿cómo se llama? saben que ustedes les pagan a ellos para depositar porque ustedes tienen un costo administrativo y ustedes tienen cuenta en el banco y ese banco que tiene cuenta en el banco tiene un costo administrativo mensual entonces ellos cobean por pasarles una partecita de la ganancia no tienen comisión acá no tienen comisión acá no tienen comisión acá y si se meten acá que tampoco tienen comisión si algo sale si algo sale mal nosotros lo salvamos estás aplaudiendo de pie y tu mujer está pensando que estás loco te va a llamar a la celulancia como decía portal ok todo es un tongo ustedes tienen que entender que el mercado mundial es un tongo pero saber que es un tongo es no te entongas no te entongan por así decir ok claro dualde compensó a los bancos por la devolución y ya nadie se acuerda correcto o en estados unidos la que es la casa la gente perdía la casa el banco se quedaba con la casa y encima salvaban a los bancos en su momento varios dijeron salven a la gente si salvan a la gente le pagan al banco y no hace falta salvar al banco si gente como yo en ese momento decía este plan está mal vos agarrá compreale la hipoteca a la gente o dale a la gente la plata mensualmente para que pague la hipoteca y salvaste los bancos automáticamente y salvaste la casa de la gente en cambio así el banco se quedó con la casa y encima el estado lo salvó ¿quién lo salvó? la misma persona que perdía la casa ok a mí no me va a hacer desaparecer nadie por eso cuando a mi ley dijo que lo habían amenazado por decir que políticos de mierda que tenemos yo me cagué de risa con las cosas que digo yo yo me excluyo con lo del central no los conozco mucho a los que están ahora de hecho ni los conozco a los líderes pero me excluyo con el presidente de la bolsa de comercio con el del merval que yo y decimos hola ¿cómo andá? los conozco y ok ellos dicen sí yo digo no los demás lo que quieran ok pero la gente les cae más sellos que a mí ¿por qué? porque Adelmo es el presidente de la bolsa Eduardo es el presidente del merval Estudio 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 es el presidente del central ¿sí? esa chapa engaña estúpidos no hay otra forma de decirlo y ahí enganchamos el UBA totalmente algo diseñado para que gane solamente el banco enfermo sale en la tele aguante el IACH que te discute en Twitter ¿ok? pero le discute a los navos o a los famosos a gente como yo que no le puede bancar la discusión te bloquea bloqueó a mi mujer para que no lo lea y después le dé con un caño el podcast así que estoy seguro que él escucha mi podcast ok los únicos que realmente pueden hacer un carrito son los bancos sigue siendo un pseudo carrito a menos que involucre la venta de los dólares porque si no hay componente de cambio de tipo de cambio de un tipo de cambio a otro tipo de cambio no puede haber carrito que busca el apropiamiento del diferencial de tasas ¿se entendió? eso es como que Anu Rips Constantino Ángel Caído contra Ángeles Caído o algo así alguien me preguntó antes yo sigo muchas cosas y una de las cosas que sigo son todas estas son cosas privadas obviamente ven que dice expectativa implícita de evaluación anual el banco puede hacer verdadero carrito de acá porque él puede shortear todos los bonos que quiera ¿si? este es el diferencial no voy a explicar cómo se calcula pero es la expectativa implícita de evaluación es el carry trade entre bonos en dólares y pesos argentinos al mismo vencimiento si vos no tenés riesgo cambiario porque sos un banco y de última paga Dios vos podés hacer hasta el 2020 y cerrar el trade ahora si porque lo cerrás ahora no hay más variación solamente te puede joder el tipo de cambio y apropiarte al 2018 17,07 anual al 2019 18,49 anual y al 2020 17,2% anual esto es un verdadero carry trade que implica que un banco porque difícil que se lo dejen hacer una persona por una cuestión de garantías que implica vender bono dólar 2018 y compear bono pesos 2018 equivalente ese diferencial por ejemplo es 17,07 por ciento anual de tasa si compeas lo dije antes si vos compeas un futuro de dólar la tasa implícita que pagas por el futuro te evapora esto no dije la alternativa hasta ahora porque nadie me la dijo la dejaba para el final que es este momento todos insisten en el futuro este gráfico lo voy a explicar en el grupo de asesoramiento ok de hecho no voy a hablar más del tema eso solamente lo usé para que vean ese carrito ahí que está implícito si en bonos lo voy a a poner pregúntenme en bonos o coméntenmelo respeten los del slack uno que me lo comente ahora y yo explico exactamente cómo se interpreta me lo comentan si no no contesto si me hacen otro lo mando acá otro comentario ok todos los futuros los futuros conozcan los mercados que operan un futuro tiene una tasa implícita elevada porque es una operación que se hace o se compensa los futuros no son el fin del mundo ok ni el principio del mundo miren denme un segundo tengo la ventana al lado al final digo cómo entrar en asesoramiento ok denme un segundito los futuros no son el fin del mundo ¿saben lo que deberían hacer? deberían hacer mi curso de opciones y estrategias hay una forma obvia de protegerse a un bajo costo sin importar la tasa anual a una fracción a una fracción y con el mismo riesgo opciones sobre futuros de dólar entonces es palanca sobre palanca pero yo tengo mi vamos a volver puse la propaganda de nuevo a propósito para que entiendan el mensaje vamos a volver para atrás ustedes tienen su carry que les debería dejar 17,07% o más pero si ustedes usan futuros casi matan ese retorno lo mismo que lo que les decía antes de los bancos simple no opero futuros opero opciones sobre futuros y al operar opciones sobre futuros uso una fracción del dinero necesario para cubrirme por el mismo tiempo si esto va a cero no me importa es una fracción de la ganancia generada por eso el sintético que a todos le vendieron el año pasado creo que fue la poima es tu riesgo máximo ahora en vez de usar futuros como todos decían haz el sintético compra el EBAC compra futuro del dólar y estás protegido sos un boludo flaco sos un pelotudo si los escuchaste ¿por qué? porque con esto te comes el rendimiento no todo tal vez pero un buen pedazo porque la tasa implícita del futuro es una función de esta tasa ahora ninguno de los megagurúes te dicen compra el EBAC y una opción sobre futuro de dólar del mismo horizonte temporal que es una fracción de la guita si va a cero no interesa tu riesgo máximo es esa prima ok echa la pregunta del snack ok ¿se entendió? ahora va a ver este video si lo voy a hacer público por ahí corto acá el video cuando lo terminemos esto pensé que esto iba a durar 20 minutos porque tenía todos renglones anotados y obviamente dura muchísimo más ¿compras de fuente la opción? obviamente cero estrategia porque la opción es lo que nacieron las opciones para hacer cobertura sobre que el dólar se te mueva en contra usas palanca sobre palanca y en el límite como usas opciones sobre futuros hasta por ahí ganas en las dos mientras que en la EBAC futuro lo más probable que netes pero opción futuro por la palanca de la palanca hasta por ahí ganas con las dos papá ¿se entiende? la estrategia del sintético corrió como la pórbola cuando un par la empezaron a mencionar y ahí te demuestra si tiene suficiente liquidez denme un segundo y se los muestro directamente vamos acá vamos a hacer escape 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 yo no estoy logueado en cuenta de rofex pero les voy a mostrar debería haber abierto esa ventana rofex no me lo puso la puta que te cario comar ok van a subir a término seguro este va a ir a youtube no sé si voy a continuar hoy así que lo más probable que vaya todo a youtube esto es charlas con rick ok como me robaron la idea el conocido lado y me robó la idea de mi rompiendo la banca obviamente esto es charlas con rick y hoy el tema fue no hoy el tema es carry trade ok opciones y no me digas que no está me estás cagando por ahí debería estar logueado no me digan que sacaron las opciones sobre futuro no importa me sacaste las opciones sobre futuros en argentina lo hago mejor si yo no lo veo porque acá hago clic si alguien está logueado en una cuenta verdad porque no dice dólar acá dice soja que se yo por ahí debería estar logueado en cuenta verbal y ahí figuraría creo que figura hoy había yo lo vi ok entonces está ok pero supónganse que no estuviera por las dudas pero está no lo veo yo porque es el que a ti digamos el que ven todo suponga que no lo está ¿saben qué hacen? compran opciones de futuros del índice del dólar no es exactamente lo mismo pero es se puede hacer una correlación para saber lo que necesitan acá todos me confirman que están ok bueno yo no los vi voy a hacer una vez más a ver la ventana al lado rofex opciones no a mí no me lo muestra no importa acá me confirman varios que están ok ni siquiera tienen que hacerlo de Estados Unidos y pueden hacerlo perfecto no no te agradezco Agustín vos lo ves si vos lo ves tengo confirmación también tuya vamos a ver si a mi mujer le daban la cuenta yo no hago una cuenta acá ni de casualidad pero mi mujer por ahí sí y después la manejo yo pero bueno no importa el que lanza el call no va a tener en cuenta la tasa de la levaca al momento de final no interesa porque vos pagas una fracción es una opción la prima es baja por eso tienen que hacer mi curso de opciones todos dale metele rofex vos por el que sabes Marco que si le meto rofex voy a terminar diciendo cuando compro dólar etcétera ok los futuros son peligrosos de un día para el otro me canso de decir ok se entendió lo que es el carry trade cómo es el carry trade y cómo los ladois le mienten cómo puede ser que un tipo que dice y alguien me ha confirmado que lo vio en el sitio de la bucla un tipo que dice que tiene un doctorado ¿sí? en y se dedica desde no sé qué año que sospechosamente yo no lo conozco de la época en la que él empezó y me los conozco a todos yo volví de luna de miel cuatro años de luna de miel vuelvo y me entero de que hay un tipo que se llama Fermo que es un capo yo dije no puede ser si es nuevo cuando lo veo no, no porque yo estoy desde el 2008 2006 2005 ¿cómo es que no te conozco papá? ahora ¿cómo puede ser que un tipo que tiene un doctorado en la bucla te diga compreale back y futuro del dólar porque es un sintético es un sintético de hecho en vez de compreale back y compre una opción papá es una fracción de la guita y tenés el derecho no la obligación como en el futuro de cerrar ¿ok? creo que entendí más acá que en todos lados porque esto es charlando con Rick y como me pueden hacer preguntas y que se yo creo que hoy vamos por el lado bonus le back carrie hay mucho menos riesgo de hecho de hecho ustedes pueden hacerlo con pesos no se dejen engañar miren lo voy a hacer acá directamente no se dejen engañar les resulta que activa la tasa de la le back no necesitan vender sus dólares tomen pesos excedentes compren le back no es una mala tasa de interés y resignan una fracción de ese retorno una fracción de ese retorno para comprar una opción como seguro hay que saber cuál comprar cuál conviene cuál es más barata porque yo puedo hacer estos de opciones pero tómenlo como a cuenta asumo que los 180 que están conectados van a venir al seminario de opciones ok vamos a asumir que todos me van a pagar al seminario de opciones entonces uno puede usar en una cobertura que es lo que es esto las opciones de tres maneras puede comprar futuros opciones o de futuros add the money que es la cobertura pura pura de este retorno en vez de eso puede agarrar y decir ok no voy a usar la cobertura pura no me importa correr un poco de riesgo entonces uso una opción un poco fuera del dinero que tan poco fuera del que tanto un poco o mucho sea eso se convierte en su stop porque acá están resignando un poco pero acá usan una fuera del dinero y eso significa lo mismo para los lc lc perdón eso significa que al usar out of the money no están cubiertos al nivel actual más tasa sino que están cubiertos un poco más lejos entonces básicamente calculan el stop el riesgo que ustedes están dispuestos a correr y por qué van a correr más riesgo simple no riesgo riesgo porque eso implica menos dinero de ponerle la cobertura menos dinero de ponerle la cobertura implica mayor retorno porque disminuye menos el retorno por el costo de cobertura si si los lanzamientos cubiertos son iguales de hecho en el seminario análisis de opciones pasado hice un día especial solo sobre lanzamiento cubierto y expliqué cómo funciona y para correr menos riesgo puedo usar opciones in the money que requieren más dinero pero me protegen más y hasta puedo ganar tanto con la levac como con la opción ¿quieren que les vuele la cabeza? ustedes van acá y si el tipo de cambio se les movió en contra es decir subió su opción in the money va a subir si sube lo suficiente ustedes siguen teniendo la cobertura ¿saben qué hacen? hacen algo que se llama free trade cierran el bull spread en forma desfasada y tienen un bull spread que va a ganar o ganar con un poco menos de cobertura y ganan con la levac y con la cobertura de opciones conocer lo que uno opera es clave en los mercados yo armo estas estrategias en 4 segundos los ladris hablan el sintético porque el carry y los basis y los basis y el carry el de hoy no fue rompiendo la banca es la frase del día esta el de hoy fue no rompiendo la banca ni la falacia del carry trade argento sino avivando al minorista es una buena frase me parece que la voy a usar en un podcast avivando al minorista me la voy a anotar ok dudas fue diferente no nada de gráficos nada de consulta de acciones avivando al minorista me voy a tatuar con usarlo que uno opera es clave no hace falta tatuárselo pero hay que grabárselo en la mente es un lugar más importante o si no haces como el de memento te lo grabas como un collar que se lea cuando te miras al espejo a ninguno escuché recomendar opciones de futuro ahora cuando lo subas a youtube empiecen a recomendarlo va a ser muy biotesco por ahí no lo ven y por ahí no lo hacen pero si si lo hacen nos vamos a quedar de risa sos una máquina cerquita firmarme el pad vos y Yamil donde se compren opciones sobre futuros en rofex hay agentes que permiten yo estoy bien nunca recomiendo un agente de bolsa pero un cliente me punteo a uno que otro cliente le había comentado que se llama ecobolsa que te dejan operar directamente a través del dma merval y rofex las comisiones no están malas no los conozco realmente debería llamarlo por teléfono y decirle che loco quiero hablar con vos ok siempre me piden recomiendo con devoluciones me hago firmar un papel que diga que no me devuelven comisiones pero onda cuál es el tema con eco que hay eco tengo que hacer un rato fermo sube un audio de 50 minutos bueno después avísame qué dice o mandamelo y lo guardo en la carpeta la adres ya te dejo una pregunta bueno eso es los que son de clientes de asesoramiento háganme las preguntas por ahí traten de mantenerse en feds si alguien abrió ya un fed de un tema particular hoy pues mañana abrió no obvio pero si es la misma conversación del mismo tema manténgase ahí futuro normal también hay opciones de futuro normal cero liquidez si tal vez yo hago una cuenta tal vez solo tal vez haya más liquidez en esas cosas los nuevos gurú lo van a recomendar me gusta me dejas cebado para cursar con vos Rick mañana nos vemos te dicen que la comisión es 0.5 y vas y te comienes 0.8 no ellos aclaran hay 0.5 y hay 0.8 hay que leer bien las comisiones ok si tengo una carpeta de la adres con todo ahí si tienen varias comisiones es correcto si lo aclaran bastante bien si estás en el tema ok la propaganda obviamente dice 0.5 pero después cuando entras están más o menos las cosas ok si aclaro las dudas cada seminario bonos acciones y opciones salen 5.000 cada uno por un par de días se los voy a cober 9.000 nada más a los que vinieron y me mencionan que estuvieron acá y va gratis a análisis fundamental que últimamente lo estoy dando gratis en ese esquema si quieren opciones y opciones avanzado opciones sigue saliendo 5.000 pero los dos salen 11.000 y pico porque el caro que es opciones avanzado tiene descuento asesoramiento sale 2.000 por mes se puede pagar por semestre o por año o por mes obviamente algunos pagan semestre porque hay un séptimo mes gratis y se incorporan acceso a todos los videos anteriores que ya es una biblioteca enorme de seminarios online exclusivos para el grupo y por año es lo mismo pero encima en vez de 12 meses pagan 10 y viene gratis creo que análisis técnico u otro opciones avanzadas es opciones avanzadas son cosas que muchos de los que se creen profesionales en el mercado de opciones no saben algunas diseñadas por mí otras que me las han enseñado realmente avanza un montón si como dice mi mujer ahora está el slack que es lo que me pedían mucho tiempo no es en video pero es honestamente lo que me pidieron durante años un trading room que tiene un trading room de opciones de hecho tengo un trading room de opciones ahora uno de Maldiva uno general uno de commodities uno de los que tienen el plugin los que tenemos los dos tenemos acceso a análisis fundamental si estás en el grupo de asesoramiento o adquirís otro seminario la verdad que no me acuerdo Augusto creo que no estás en el asesoramiento tenés que adquirir algo no te queda hotel el asesoramiento incluye las consultas ahora por el slack ya no usamos mail casi todo por ahí es un trading room completo como dije antes seminarios privados de temas específicos hay uno por mes hay reuniones adicionales alertas de lo que yo hago no doy alertas excepto que yo lo haga por eso muchos están entusiasmados que ABA de nuevo cuenta en Argentina porque eso implicaría que diría cosas que hago en Argentina ustedes me pueden consultar por cualquier activo obviamente si se puede aplicar o se puede analizar yo la contesto y a partir del cuarto mes acceso a bonos gratis capacitación de bonos gratis a partir del sexto mes los videos de las seminarios que doy mensualmente para el grupo se acceden porque es una biblioteca enorme y a partir del año viene el TG gratis si creo que eso es todo si creo que eso es todo hay un par de planillas de excel que se yo este lo voy a subir a youtube porque básicamente estamos haciendo carry trade entonces para para que después si ofrecen opciones sobre compren opciones de dólar y te sepan de donde salió la idea asesoramiento no incluye cursos excepto cursos exclusivos que no son centrales solamente pagando un año completo tenés análisis técnico gratis teniendo en cuenta que el análisis técnico de un año tiene 4.000 pesos de descuento de dos meses gratis te quedan 16.000 y el curso pagas 9.000 pesos por el asesoramiento de un año y 5.000 por AT es un buen descuento opciones avanzadas aptas para mercado argentino totalmente de hecho yo la mayor parte de los ejemplos y la mayor parte de las técnicas las enseño del mercado argentino de como yo operaba algo que di en bautizar Frankenstein hice una cartera de maldiva ¿te la perdiste? si alguien me hizo una pregunta y dije voy a hacer maldiveando con Rick y Jess y no en Teo entonces tuve que poner maldiveando nada más vas a Channels apretas en el más y ves todos los que podés ver algunos están ocultos porque hay que tener el curso opciones avanzadas y opciones cuantitativas era mortal recomendado muchachos es más vamos a hacer una cosa el que paga opciones y opciones avanzadas sin descuento sin descuento que en total es como 13.000 pesos meto opciones cuantitativas también ese opciones cuantitativas es algo que hago yo solo en el planeta me vas a fundir dice Augusto los cursos de tu mujer son más baratos los de mi mujer que está haciendo cursos y no me avisó vas a tener que anotar de los asesoramientos si me anoto Héctor ok Jessy me parece que va a tener que lanzar su propio sistema de asesoramiento que va a ser muy superior a lo de los lados así que más para para principiantes dice ella pero no tan principiantes también sí correcto a partir del sexto mes del cuarto mes perdón en el grupo de asesoramiento hay 50% de descuento en todos los cursos que no están incluidos es decir opciones sale el 50% bonos sale el 50% no bonos está reati ya el cuarto mes análisis técnico al 50 todos los cursos valen 50% de descuento me había olvidado de eso gracias Pablo el grupo de asesoramiento a partir del cuarto mes o si pagaron 4 meses o más de golpe todos los seminarios tienen 50 descuento vivimos en un mundo sin prima de riesgo en donde si complica algo los bancos te llenan de guita casi es lo mismo comprar un activo de baja o alta calidad supongo que te referís a Livermore y el descuento el descuento Jess voy a hacer una una un aviso hoy en twitter hay que retuitear y poner me gusta si Jess llega al lunes al lunes con mil seguidores vamos a hacer una promoción especial de otra cosa ok es decir agregada a las de acá algo con el plugin algo voy a inventar no se va a pisar con esta promoción así que el que quiere esta promoción ya sabe no alguien me dijo que ECO lo que tiene de malo es que las comisiones son un poco más altas son un poco más altas si lees bien las comisiones lo que pasa la propaganda dice medio por ciento hay algunas que son medio por ciento pero hay costos ocultos que no son ocultos porque están en la página yo los leí anoche o antenoche no llamaron a mi mujer voy a tener que llamar yo a ver a quien llaman primero por ahí me llaman a mi asesoramiento entre el curso de bonos correcto cuando hago en vivo las grabaciones son a partir del cuarto mes si pagas seis meses de asesoramiento me colgué dice el séptimo mes es gratis tenés acceso inmediato a toda la videoteca de grabaciones anteriores de videos de capacitación exclusiva porque desde el primer mes tenés acceso a los primeros pero no podés ver las grabaciones tenés el séptimo mes gratis 50% de descuento en los cursos que no están incluidos en el grupo de asesoramiento el Slack me estoy olvidando algo no, 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 no ah sí, perdón 12.000 los seis meses y ahí viene un mes gratis el curso de bonos la capacitación completa de bonos que no es un solo curso hay un montón de videos y un montón de cursos anteriores y al estar en el grupo de asesoramiento también las alertas que eso no está con la capacitación y ¿qué más incluye? bueno, incluye lo de los seminarios las grabaciones creo que ya lo dije de hecho pasa que voy para todavía no llegué al final no, el más es para agregar el click el click es en channel el más que hacen ustedes es van a dar una listita y se van a poder agregar opciones cuantitativos es un sistema de análisis cuantitativo de las primas de las opciones para hacer estrategias de análisis cuantitativo dentro de las estrategias con opciones es el último nivel vos tenés opciones opciones avanzado y opciones hiper avanzado opciones hiper avanzado es opciones cuantitativo el del bono que voy a repetir en mayo es desde cero absoluto pasando por todas las estrategias importantes los avanzados de opción de bonos no se repiten de hecho este no se repitía tampoco lo que pasa que tengo muchos clientes nuevos de asesoramiento muchos clientes nuevos bonos y que lo hago una vez más porque normalmente la capacitación perpetua de bonos es eso perpetuo y constante cada tanto hago un seminario de otros temas de coyuntura ¿se entiende? es decir busco agregar como en los dos opciones en los dos opciones primeros dos días es teoría tercero y cuarto hablo de cosas diferentes cosas nuevas profundizar otras cosas quiero que agregue porque todos mis cursos siempre tienen acceso perpetuo a los videos y acceso perpetuo a futuras ediciones si se hacen algunas comisiones avanzadas se hizo una vez y no se repite la otra vez se hizo un video de algo puntual nada más se nota que Jesse aprendió de un grande obvio aprendiendo con Jesse no vemos José hablo con un conocido hindú te llena de seguidores en una semana que sean genuinos no sean garcas uy me fui a la mierda perdón no escuché no esperen que muevo ah porque este sistema de mierda denme un segundo porque me fui eso ya lo dije al rompiendo la banca le hace falta una voz femenina así que el próximo rompiendo la banca vivo la queremos a Jesse a veces sabe el audio y la escuchan hablar conmigo la otra vez saludó y todo convida con los vinos que te lleva del tomando no va a haber otro tomando me van a regalar más vinos ya no sé que hacer con los vinos me tengo que comprar o te acaba muy bueno el rompiendo si vas a hablar de los uvas hoy no hablé en un podcast mejor lo dejo es una ganga si en realidad es una ganga si ven lo que cobo y lo que doy y lo que ganan obviamente la participación continua a los cursos si pagan un curso tienen acceso perpetuo por siempre mientras yo los haga el día que me muera no voy a hacer más cursos pero pienso vivir 20.000 años así que no se preocupen dale mandame Bernardo mail el que quiere saber cómo pagar es mercado pago transferencia normalmente por transferencia las mega promociones opciones cuantitativo creo que estaba 5.000 mangos no miento si era un poco más barato que opciones avanzado creo que estaba 6.000 mangos creo que 5.000 8.800 y 6.000 algo así después preguntame el básico no es básico el de AT este adicional yo lo llamo AT regular no es que sea básico cubre todo lo que es teoría pura sacando dos temas Elliot y Fibonacci avanzado que eso va a análisis técnico avanzado no es en realidad AT básico pero si sale 5.000 el estratega de opciones tiene opciones cuantitativas si el paquete estratega que es el más grande de opciones que sale 2.000 dólares porque tiene 500 millones de cosas tiene opciones cuantitativas incluidas si deberías si lo adquiriste deberías tenerlo pero me parece no lo adquiriste que me preguntaste y yo creo que les digo a veces que hay cosas que no están ahí no tengo espacio para listarte hay una sección que dice programas ahora que la hice hace poco hace unos meses pero no la completé en educación programas y creo que ahí dice todo lo que incluye opciones no voy a morir nunca no te preocupes no tiene nada que ver pero no me aparecen las opciones sobre dólar en rofex debe ser que tenés que loguearte con una cuenta operativa o acá me confirman que si estás logueado en una cuenta operativa las ves no busquen rebajas no regaten ya solo pertenecer a un asesoramiento es una ventaja para ti enorme gracias Rodrigo si pago 7 meses de curso me regalás un vino de los que subís en Twitter no de hecho si venís al tomando con The Card tenés que regalarme vos un vino un chico que es de Ushuaia me dijo ¿y cuánto cogeás la entrada el tomando con The Card no coge nada si interactuás conmigo lo suficiente como para que aceptes que vengas metés un vino nos cagamos de risa hablamos y comemos asado y nos repartimos la cuenta ni siquiera pretendo cuando llega el momento de vivir la cuenta yo pago la mía y la de mi mujer mi parte si ni siquiera pretendo que me la paguen es una ocasión social y como le dije una vez a los que vinieron de Rosario a que vino Rosario y por eso fui a Rosario hay gente que se viene de lejos lo tomo como un privilegio yo, no ustedes los que vienen bonos solo 5.000 con análisis fundamental si por una promoción temporal muy muy corta cualquier cosa que me compren de cursos que no tenga un descuento importante como el 50% con el 50% también si están en el proceso de asesoramiento les meto análisis fundamental y a la mierda estoy muy bueno últimamente me pone bien desenmascarar lado es como encima sigo bebando todo no me importa nada los que vayan a operar en USA por primera vez nos vamos a encontrar con algo que precise algún seminario no los que hagan tos con mi referido me dan trades gatis a mi y a ustedes o plata les muestro un video de como usar la plataforma de FENCORFEM ok si no está en el grupo de asesoramiento de hecho ecobolsar.com.ar es correcto no lo recomiendo porque todavía ya no lo operé pero ya es llamativo que te dejen operar directo a vos ok mañana 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 ya es sábado el lunes si no llamo por teléfono yo digo che loco me aviso no me rompa las pelotas tengo referencia como TME inversiones varios de ellos hicieron capacitación conmigo desde que arrancaron hay un par de personas una en concreto en realidad que no me gusta mucho era cliente mío es una de las dos personas que les bloqueé el acceso a mis seminarios para que se den una idea salió a increparme que me exigió que yo le tenía que dar un plugin gratis porque me lo había pagado y dije no lo pagaste flaco si pero cuando me diste este curso me diste un plugin un plugin flaco quería que le regalara un plugin de 15 lucas y eso me pasa por haberle hecho descuentos grandes porque él me decía que no le alcanzaba que se yo cuando te vayas al otro lado cove a Jess o mis descendientes cuando tenga hijos tengo que tener 5 o 6 hijos así hacen un un think tank o si me rompe las pelotas los desactivo totalmente ingresos pasivos para ella correcto si correcto me parecía que no lo habías adquirido yo quiero saber como va a elevar un 2000% tu expectativa de vida cuando la parca viene si va a ver con quien se enfrenta pregunta relativa al DICA que hoy tituaste le aplicas AT a la paridad correcto el concepto de paridad se utiliza principalmente para eso ok si se puede aplicar de hecho Lucas hay uno de los webinars de bonos durante el año que va a ser aplicando análisis técnico a los bonos se va a mostrar como se analizan los GIL y la paridad en realidad mandame un privado un mail si ya que no estás en el grupo de asesoramiento y vos como adquiriste todos los cursos que yo creé a este te doy acceso ok pero tenés bonos así que te debería llegar la invitación igual no hace falta que me invites seguime en Twitter por si no te llega la invitación los que tienen cursos míos si no les llegan invitaciones a veces aviso en Twitter porque a veces no llega la invitación vos tenés bonos así que te va a llegar la invitación para ese seminario arrancar bien de cero AT siempre y opciones sí AT y opciones es importante porque AT te enseña a operar todos los activos que son graficables opciones probablemente operes porque necesitas poca guita para operarlas ok con pepina y todo correcto yo soy el que a veces hago la cuenta mala a propósito y dejo una pepina enorme muy poca gente lo sabe me pueden sacar de contexto es más voy a parar la grabación It's It's Gracias.